A veces creo que he muerto, muerto no está si yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la constancia, sabemos que esto no nos va a separar. Y es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, es algo más. A veces creo que he vivido, más de mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Y es algo más que la distancia, que el dolor y la constancia, sabemos que esto no nos va a separar. Y es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, es algo más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder, contigo olvido lo que es temer. ¿Acaso no sabes que tú eres para mí, la noche, el día y mi vivir, la sangre en mis venas, doy todo por ti, contigo el mundo no tiene fina, el tiempo no se nos va a acabar. Y es algo más que la distancia, que el dolor y la constancia, sabemos que esto no nos va a separar. Y es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más.